Santa Sede, palabras del Papa Francisco en la celebración de San Pablo VI. El Papa Francisco recordó la memoria litúrgica de San Pablo VI, que se celebra cada año el 29 de mayo, e invitó a que el ejemplo del Papa Montini anime a todos a abrazar generosamente los ideales del Evangelio. Que el ejemplo de este obispo de Roma, que ha alcanzado las cimas de la santidad, anime a todos a abrazar generosamente los ideales del Evangelio, dijo el Santo Padre durante la audiencia general del miércoles de esta semana. No es la primera vez que el Papa Francisco habla del legado que San Pablo VI dejó para la Iglesia Católica. Por ejemplo, durante la misa matutina en Casa Santa Marta del pasado 16 de abril, el pontífice animó a ser evangelizadores alegres y recordó las palabras de San Pablo VI en la exhortación apostólica sobre la evangelización, Evangelii nuntiandi. En esta ocasión, el Santo Padre destacó la importancia de ser cristianos alegres.